Y aquí tienes otra de las unidades más buscadas a través de todo Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Esto es un Toyota Corolla tipo S año 2009 con solamente 39.000 millas Escuchaste bien, Toyota Corolla tipo S año 2009 con tan solo 39.000 millas Quiero que observes bien este video que veas la super calidad y las super condiciones de esta mega unidad y que sepas que solamente Magic Auto Corp desde Ponce se esmera en conseguirlas en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico Mirar su pintura en que óptimas condiciones está cuatro gomas nuevas aros de aluminio gomas nuevas como te dije mira por debajo como se encuentra este super auto mira la pintura como te dije, brutal mira la parte posterior aros nítidos gomas nítidas por debajo como espejo super limpio esta unidad te trae set de spoilers focos de niebla o fog lamps mira que precioso está este Corolla tipo S año 2009 a pesar de que estaba nublado aquí en Ponce mira como brilla esta pintura ahora quiero que disfrutes del interior de esta super máquina mira las butacas super conservadas mira esa tela mira la butaca del pasajero en óptimas condiciones sus alfombras mira el dash radio CD controles de radio en el guía 39.000 milas solamente mira la parte posterior en igual de condiciones nítidas puntacas alfombras como te dije Toyota tipo S spoiler trasero mira el área de carga o el baúl nítido Nítido, los asientos los puedes echar hacia adelante si necesitas mucho más espacio. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de esta superunidad se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones brutales del motor de este Super Corolla tipo S año 2009 con 39.000 millas. Oye lo sereno, lo callado de este motor. Esta unidad entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección desde la A hasta la Z para que te puedas llevar tremenda unidad para el disfrute tuyo y de tu familia y que te sea de beneficio por muchos años. Recuerda que estas unidades solamente las encuentras en la ciudad señorial de Ponce y solamente se esfuerza en conseguirlas en óptimas condiciones Magic Autocorp desde Ponce Solo en Magic